Hoy estoy en New Jersey, estoy perdido, caminando con sol, pero no importa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva experiencia Sí, sí, ya sé lo que van a decir, otra vez al concierto Y sí, otra vez, porque las oportunidades no se desaprovechan Esta vez me encuentro en el estadio de MetLife Está en la parte de atrás Y voy a asistir al segundo show de Lady Gaga, de la gira cromática El día lunes estuve en Washington, hoy estoy en New Jersey Pero esta vez, con la diferencia de que voy a estar en una sección distinta Esta vez voy a visualizar el show de un poquito más lejos Y la verdad que no importa la locación, simplemente quiero vivir nuevamente la experiencia Porque el show es extremadamente increíble Ya lo van a ver en el video Yo dije que solamente iba a comprar la que tengo puesta, pero... Me compré otra Bueno, se justifica como que una camiseta por show Esta fue la de Washington Y esta es la de New Jersey Creo que me voy a cambiar esa, ya regreso Listo, ya solamente nos toca esperar a que abran las puertas A las seis y media supuestamente las van a abrir Tengo la sección 233 Que no sé dónde está Tengo que buscar la puerta donde me dé acceso a esa sección Para poder ingresar sin problema Porque la verdad que es un estadio demasiado grande Estoy perdido, caminando con sol Pero no importa Después de una hora de haber buscado mi asiento Por fin lo encontré Estoy sentado esperando el show Pensé que la vista iba a ser como que más lejos Pero la gente recién está llegando Todavía falta mucho para que se llene el estadio Incluso había personas afuera Que estaban buscando algún revendedor o algo Para poder ingresar Porque ya no hay tickets Ya se acabaron ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!